Buenas tardes, martes y directo. Aquí estamos de nuevo con un vídeo más. Seguimos ya con temporada de primavera-verano y hoy he pensado en montaros 5 looks con dos pantalones. Os voy a enseñar dos pantalones básicos, básicos en cuanto a estampado, uno como en punto de seda con mucho peso, no es punto de seda, es viscosa con mucho peso y otro, este vaquero amplio en blanco con los bajos deshilachados y ancho, que me parece que también es un básico para primavera estupendo y con el que vamos a poder montar también un montón de looks. En principio os voy a enseñar 5 looks, pero luego todos se pueden intercambiar, así que con dos pantalones y 5 prendas para encima con su respectiva chaqueta y demás, podemos montar un montón de conjuntos, que es lo que os quiero enseñar hoy con los básicos. Entonces, empiezo enseñándoos los pantalones en detalle y luego empezamos a montar los conjuntos. A ver qué os parece, seguro que cuando os empiezo a enseñar a vosotras se os ocurren también un montón de formas de poder combinarlos. Pero bueno, es por daros ideas, por también, ya sabéis que hay que aprovechar la ropa que se tiene en el armario, que ya sé que todavía no sacamos la ropa de primavera, evidentemente, porque parece que se acerca también otra vez el frío, así por unos días. Entonces, os voy a proponer varias prendas y con alguna hay que refrescar los armarios y los básicos que podáis tener ahí guardadillos y que se puedan seguir utilizando. Bien, entonces, empiezo y os enseño los dos pantalones. El primero es este, es en un color, viene como color tabaco, es entre verde y marrón, no sé si deciros que es como un verde oliva, porque tampoco es un verde oliva, es un tono un poco indefinido, que me parece que combina muy bien con mucha cantidad de tonos, por eso me parece que es un básico para esta primavera. Tiene un tejido muy suave, que pesa, de manera que cuando se pone no marca nada, no se mete porque dispara, es muy cómodo de llevar, no arruga, es de goma en la cintura y viene con cinturón. El tejido es viscosa, no, el tejido se llama ecovero, que viene de los árboles, es tejido ecológico, el pantalón es de surcana y ya sabéis que surcana tiene mucho compromiso ecológico con los materiales y trabaja con unos materiales verdaderamente agradables y fáciles de llevar y comodísimos y muy muy fresquitos en verano. Bueno, pues así es este pantalón, que lo hay desde la talla S hasta la XXL y que va a poder combinar muy bien con todos. Enseño la parte de atrás, también lisa y lasa y es un pantalón recto. Mañana cuando lo suba a YouTube, lo veréis puesto con varios modelos y veréis que aunque es amplio y ancho, no es excesivamente ancho. Bien, este es el primer pantalón que vamos a usar como base y el segundo es el que yo llevo puesto, que os lo enseño en la mano para que lo veáis. Es un vaquero, un cinco bolsillos en blanco, la parte de atrás, bueno, con los bolsillos correspondientes, es recto y los bajos deshilachados. Ahí veis. Es de Pioneer Jeans, que es una fábrica de pantalones de Madrid, que a mí me gusta mucho, tiene una hechura muy buena, sientan muy bien en el culete y luego llegan bien a la cintura. Son elásticos y amplios como se llevan ahora, que los hace muy cómodos. Yo los he puesto con los botines que os comentaba el otro día de mi Mao tipo Cowboy, que para entretiempo quedan fenomenal, para primavera y se pueden montar también un montón de conjuntos con él. Pues bien, sobre la base del primer pantalón, os voy a enseñar un conjunto, ¡ay! no os dije precio del pantalón para que lo sepáis, 49,90 el pantalón. Tallas de la S a la XXL y también en Surcana tienen XS. Bien, ahora os enseño la camisa que yo he combinado con él. Es esta camisa, es un tono garbanzo, que ya he tenido más camisas en este tono, porque me parece que es un tono que combina muy bien, que es muy fácil, que es muy fondo de armario, que siempre puede solucionar muy bien cualquier conjunto, así que no sepamos con qué poner. La camisa no lleva cuello por detrás, pero sí lleva una especie de solapa, es abotonada entera y la manga es tres cuartos. Mirad, es manga tres cuartos y lleva aquí, a ver si os lo enfoco que lo vea, eso es, unos botoncitos, que le dan un detalle muy mono y, si os dais cuenta, viene cosido el puño así con los botones, está bien terminada. Canesú por detrás, con pliegue atrás que hace que sea amplia, que no marque, que quede flojita y aberturas laterales. De manera que va a ser una prenda que vamos a poder poner encima, pero también vamos a poder poner un poquito metida por dentro para darle aire al conjunto. Y sobre este conjunto yo he elegido ponerle esta parca que ya habíais visto, porque lleva justo los tonos de la blusa y el pantalón en el degradado. Y la combinación de beige con azul, con azul clarito, es una combinación que queda muy fina. Mirad cómo queda el conjunto, me parece que queda un conjunto para el día a día, muy ponible, queda muy bien con estos zapatos. Mirad cómo hace el conjunto, así os los pongo con un zapato bajito, pero un poco, un poco de vestir, un poquito. Queda muy bien, os acerco para que veáis el color del final de la parca, lo bien que combina con el pantalón y puede quedar, eso, un conjunto muy chulo, mirad por detrás cómo queda. Y a esto yo le añadiría este pañuelo, que lo voy a poner así y luego os lo enseño con más detenimiento, que lleva el mismo tono que el pantalón y queda un conjunto estiloso al que el pañuelo le da un aire más fresco, como más informal y muy estiloso. Y ya, para completar, si queréis, la gafa de sol, me la pongo para que la veáis, en el mismo tono, mirad, ahí. Y queda el conjunto, así, completo. ¿Visteis? Que no falte de nada. Los complementos son importantes, hacen que el conjunto adquiera vuestra personalidad, le dais el toque propio, por decirlo así, ¿eh? Aparte de combinarlo, como más os guste. Os cuento, os acerco el pañuelo. Es un pañuelo amplio, de manera que lo vamos a poder poner de un montón de maneras. Colores, ese color tabaco y negro. Sobre fondo, veis, es de algodón y el precio son 14,90. Un complemento ideal. La camisa tiene un género también que es de no arrugar nada, muy fresca y muy cómoda. Y recordad, recordad la manga tres cuartos, que siempre os gusta mucho para primavera, incluso para pleno verano aquí en el norte. Desde la talla 40, perdón, desde la talla 38 a la 50 la tengo, pero ahí hasta la 52. Y es de 64,90. Esta es un básico de paz torras. Y la parca de verano, forradita por dentro, que ya os había enseñado en el vídeo anterior. Os la vuelvo a enseñar por dentro. El forro de rejilla, toda forradita. La parca es de 149 euros. Tiene una tela preciosa, mirad la parte de atrás degradada. Y el gorro hace juego el degradado con la parte de abajo. Me parece que este conjunto puede quedar muy chulo. Gracias. Gracias. Muy chulo. Sobre el pantalón vamos a poner también un polo, que ya os había enseñado, pero mirad qué bonito. Queda combinado el dorado, el lurex de las rayitas del polo, con el tono tabaco del pantalón. Os decía que este tono de pantalón, que es así como un poco indefinido, queda muy bien con un montón de colores y con un montón de estilos. Aquí vamos con el polo tipo marinero, pero un poco más puestito por la raya brillante. Lleva el canesú atrás también y el pliegue, que hace, aunque es punto, hace que quede flojito y que no marque. Y a este conjunto, sobre este conjunto, he puesto esta chaqueta, que me parece básica, pero a la vez ideal y diferente, que es de punto de lurex. Si os dais cuenta, lleva un hilito dorado, que la hace de vestir, pero también de sport. Manga tres cuartos, un largo estupendo medio y sin cuello ni nada. Lleva como un piquito por detrás, que le da un toque muy bonito para el cuello. Y queda perfecta con este conjunto. A ver qué os parece. Puesto queda muy mono, muy fino, en tonos naturales. Y queda también fenomenal con el pañuelo. Mirad, os acerco cómo queda. A ver, en vez de poner el pañuelo así, voy a ponerlo solo así, para que veáis cómo combinan los colores. Queda, me parece que queda también muy fino, muy fácil, elegante, pero de sport. Bien, os digo, del polo, os ha gustado un montón y quedan ya solo talla 42, 44 y 48. Si lleváis alguna otra talla y os apetece este polo tan chulo, hay que esperar ya un poquito por él. El precio son 52 euros. Y la chaqueta, que la vais a poder poner con todo, es como la que yo llevo puesta ahora mismo, que yo la he puesto en azul marino. Mirad, mirad aquí el brilli del azul marino. Es un toque muy discreto. Se lleva mucho el dorado, el plateado, de manera que así le damos un aire actual a la chaqueta que llevamos encima, pero sin que sea una cosa demasiado estridente, el punto justo. Y veis también cuál es el largo de la chaqueta y de la manga. El precio, la chaqueta es tallas S, M, L y XL. Creo que tengo hasta la XL. Y el precio son 75 euros. En el momento en que metemos un poquito de hilo brillante y demás, ese hilo brillante encarece bastante. Encarece bastante la prenda. Pero merece la pena porque son un fondo de armario que vamos a poder poner desde con pantalones vaqueros hasta con vestidos más de vestir. Esa chaqueta o esta, en función de los tonos de los vestidos, van a quedar muy bien y nos van a dar mucho juego. Bien, este era el siguiente conjunto, el segundo conjunto que os hacía con ese pantalón. Y ahora, bueno, os he hecho estos dos conjuntos con este pantalón. Pero es que los dos conjuntos encajan fenomenal también con el blanco. Así que con dos pantalones y estas partes de arriba que os estoy enseñando, vamos a hacer un montonazo de conjuntos. Del orden de 15, porque los vamos a poder ir mezclando y salen conjuntos muy chulos. Porque mirad también que bien queda con el pantalón blanco este conjunto. Queda muy actual, esperar que pongo esto aquí. Los tonos beige con blanco y el camel de la gota queda muy bonito y muy fácil de llevar. No hay que esperar a una ocasión especial ni nada. Al día a día, en el día a día podemos llevarlo perfectamente. Bien, ahora también sobre este pantalón, como es un color que yo os digo que me parece que va con todo, le he puesto un básico naranja y me parece que también combina muy bien. No sé qué os parece a vosotras, pero a mí me parece que el naranja le da mucha luz a este tono tabaco y hace que destaquen tanto uno como otro. Y sobre este conjunto, esta blusa, que es de este género también, que ni arruga ni nada de nada, es del mismo tipo de género que la de color garbanzo, la primera que os enseñé de manga tres cuartos, pero esta con un poco de hombrerita, tira mao y escote en pico. También botonadura hasta abajo y abertura por los lados, el canesú atrás y la pinza para que quede floja y no marque nada. Hay desde la talla 40 hasta la 50 y el precio son 58,90. Y a este conjunto, como los tonos así quedan lisos y como muy tranquilos, le he puesto esta chaqueta que ya os la había enseñado, que es tipo poncho, que lleva por detrás esta monada de dibujos, es como muy étnica y el conjunto puede quedar así de chulo. Mirad, conjuntos especiales para poder poner todos los días. Esta chaqueta, os ha gustado un montón, llegaron tres y queda esta. Dos ya tienen dueña. La chaqueta está ya única y el precio son 85 euros. Me la pongo también con esto, veréis. Me voy a quitar esta. Gracias. Voy a quitar esta azul con el pañuelo y me la voy a poner para que veáis también lo bonita que queda con vaquero. Y con vaquero y con amarillo. Es que los tonos camel y los beige van muy bien siempre con todo. Son básicos que tenemos que tener en el armario porque siempre solucionan. Mirad el estilo que le da el botín y el ancho del pantalón. Es moderno, fácil, no tenemos problema de talla y queda muy estiloso. Bien, este por aquí. Ahora vamos a montar varios conjuntos, dos conjuntos con este pantalón beige. Y vamos a empezar, luego os explico este. Vamos a empezar con la blusa, con la camisa en tono kaki. Que también ya os la había enseñado. Os la había enseñado combinada con otros pantalones, en beige, esos pantalones tipo pijama flojitos. Pero me parece que también puede quedar fenomenal con este blanco vaquero. Le pega muy bien el género de lino y viscosa. Sí, lino y viscosa. Creo que va mezclado. Era mezcla de lino con... A ver que lo miro... Para no equivocarme, sí. El 70% es viscosa. De manera que es un género así como un poco rústico ese aspecto del lino. Es muy fresco y queda... Yo la combiné con el vaquero porque es como... Bueno, me parece que son dos géneros que combinan muy bien. Que hacen conjuntos muy fáciles y muy frescos para el día a día. Y para darle color a la camisa, le he puesto encima esta chaqueta. Que lleva un tono, veis, muy clarito y que hace también muy mono. Es de algodón, es elástica. Y aquí puede quedar también, hace un conjunto muy fácil, muy bonito, con una americana que en entretiempo siempre viene bien. Bien. Gracias. Este es uno y otro lo he hecho con esta blusa que es de cuello un poquito barco, es cuello redondo, un poquito abierto. Mirad cómo queda aquí. Lleva el botoncito atrás con esta aberturita, pero no se necesita para ponerla. Se quita y se pone perfectamente por la cabeza sin tener que abrir aquí, que a veces es un incordio estar ahí abrochando. La manga, como veis, es un poco afarolada. Hace un poco de farol y tiene una manga muy curiosa porque, veis, da la vuelta y aquí lleva una gomita para que no caiga, se ajuste al brazo y que quede un poco amplia, abullonada. La he metido por dentro con este pantalón, pero es una blusa que también vais a poder llevar por fuera porque lleva abertura y lleva una doble costura aquí que hace que pese y quede como un blusón sin ser demasiado amplio, pero estiloso y con peso, que no se enganche. Viene desde la talla S hasta la XXL y el precio son 49,90. Esta es de la nueva colección de Surcana, que os voy a enseñar también así algunos básicos de esta casa. En este amarillo, que es un color muy de verano y que viene mucho. Y al que le podemos poner, en este caso, el complemento de la gafa amarilla, para que no nos falte detalle. He puesto la gafa amarilla y la chaqueta, la que os decía antes, con un poco de brilli en azul. Y para darles un aire un poco diferente, si os dais cuenta, los complementos cambian totalmente el conjunto visualmente. Si le ponemos el pañuelo, que lo podemos llevar así, que podemos hacer un nudo, y le ponemos la gafa, al conjunto le damos un aire totalmente diferente. Que hace frío y necesitáis hacerle un nudo arriba a la garganta, mirad que nudo más fácil. Y os queda el pañuelo y el conjunto de lo más lucido. Os enseño el pañuelo en más detalle. Si os dais cuenta, el azul del pañuelo no es exactamente igual al marino de la chaqueta, que es un poquito brillante. Es un azul un poco más claro, es un poco tinta, para hacer que destaque tanto el azul del pañuelo, como el azul de la chaqueta. Y lleva el tono amarillo mostaza, que nos hace juego con la blusa. Y así le damos un poco de estampado a tanto liso, sin salirnos de la gama cromática, porque ya llevamos tres tonos, blanco, amarillo y azul. Y seguimos con tres tonos. Mirad, el pañuelo es amplio, es de florecitas y lleva estos pomponcitos en cada esquina. En un lado en amarillo y en el otro en azul. Y por un lado lleva solamente dos y por el otro lleva una serie de pompones. Bueno, un pañuelo en algodón, que va a ser muy fácil de combinar con tonos amarillos, con pantalones blancos, con vaqueros. Va a entrar muy bien en primavera y el precio de este es de 21,90. Y con eso os he hecho los cinco conjuntos que os quería enseñar con los dos pantalones. Solamente dos pantalones y luego las partes de arriba. Pero os voy a regalar, sobre cualquiera de estos conjuntos que os enseñé, quiero volver a enseñaros... Gracias. Voy a enseñaros la gabardina, que en primavera, en entretiempo, una gabardina siempre nos viene muy bien. Y con cualquiera de los conjuntos que os enseñé, esta gabardina os puede venir muy bien y sacaros de apuros en días de lluvia. Y ahora os enseño cómo queda al ponerla con el pantalón blanco. Mirad, que bien combina con el botín. Y también con el pantalón tabaco. Iguala bastante el color y hacemos como una especie de traje en estos tonos. Con gabardina cuando se necesite, que parece que nos vienen ahí unos días en los que vamos a volver a necesitar la gabardina. Y por último, lo que os decía, os regalo un último look sobre negro. Con el pantalón que ya os había enseñado en negro, para que veáis el toque que le puede dar un simple pañuelo a la garganta a un conjunto. El pantalón también de paz en negro, de los que no se arrugan. Este es un poco más estrechito, es un poco flojito arriba, pero más estrechito de pierna para las que no os gustan los pantalones tan anchos. Que todavía no os atrevéis y que os tenéis que ir lanzando el pantalón ancho porque vienen a tope. Hay que encontrar la manera en que cada una de vosotras se encuentre a gusto con uno más ancho o aunque sea ancho un poquito más estrecho. Hay cantidad de anchos esta temporada para que cada una encuentre el pantalón ancho del ancho que más adapte a vosotras. E intentar salir un poco también de la zona de confort y del pantalón pitillo. Dicho esto, os cuento cómo es el pantalón. Lleva aquí como un cinturoncito con estos detalles tan monos, es entero de goma y hay desde la talla 38 a la 50 o 48. Hacen hasta la 52 que la podemos tener. Y el precio son 57 euros. Lo he puesto simplemente con esta camiseta que lleva este cruzado aquí, que es muy, muy favorecedor. Queda muy bien, tanto si tienes mucho pecho como si tienes poco pecho. Queda muy bien, lleva un poco de manguita caída. Con unas tachuelitas aquí que van incrustadas, mirad, con lo cual no están pegadas, no hay problema de que se caigan. Y es un poco más cortita, tiene un corto para poder poner con pantalón bien, que quede un poco ajustadita. Y esta no es para llevar pegada, sin ir embutida, pero es más pegadita. No es suelta como las otras o como esta que yo llevo puesta, que son de hechura más flojita. Y ahora, sobre este conjunto, he puesto esta cazadora, que es en antelina. Es de ese... La alarma. La alarma que no la quité. Bien. Bueno, ahora ya no voy a quitarla porque es lo último que os voy a enseñar. Mirad. Y sobre este conjunto en negro, con la cazadora amarilla, un pañuelo de seda en tonos azules negros y amarillos, que le va a dar el tocazo súper chulo al conjunto. Los pañuelos son siempre una buena opción para darle vida a los conjuntos monocromáticos. Aquellos de colores lisos o en los que solo usáis un color, un pañuelo siempre le da vida al conjunto. Os digo, el pañuelo este es de los cuadrados, con lo cual ya os enseñaré formas de poner los pañuelos cuadrados que queden monos y no se nos muevan en el cuello. Os lo enseño, es de seda, tiene un colorido precioso, un dibujo muy bonito. Y el precio, al ser seda, es de 29,90. Es un gusto llevar un pañuelo así. Que se escurren, ya os enseñaré cómo ponerlo esta semana de manera que os quede ahí y no se vaya para ningún lado. Y dicho esto, ya termino el vídeo de básicos, como hacer cinco conjuntos y alguno más, con básicos de primavera. Os digo cómo poneros en contacto conmigo, como todos los martes, a través de la página web www.lauramoda.es, a través de correo electrónico, contactamos a arroba lauramoda.es, a través del teléfono fijo de la tienda 984-192-108, o a través de WhatsApp o llamándome al móvil 661-861-871 y a través de las redes sociales. Y nada más, ladies, espero veros aquí el próximo martes y muchísimas gracias por estar ahí, por ver los vídeos, por venir a verme aquí y por llamarme. Cualquier duda, consulta, cualquier cosa que queráis saber, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Mil gracias y hasta el próximo martes. Por el medio os iré enseñando cosillas.